Y vamos a noticias nacionales. Hoy el país está de luto por la muerte de tres estudiantes de la Universidad de Virginia. Los tres pertenecían al equipo de fútbol de la institución. Autoridades hicieron una rueda de prensa hace pocas horas para anunciar que el sospechoso de la balacera ya estaba en custodia de la policía. Su nombre es Christopher Darnell Jones Jr. Y se sabe que abrió fuego dentro de un autobús lleno de estudiantes que regresaban de un viaje de la universidad.